Llegó el turno de la Humanoid Odyssey, esta es una fijación súper súper completa, viene con doble cordón, tenés uno en la parte de abajo, otro en la parte de arriba, más el velcro. De todo lo que es la línea de Humanoid Weightboard, en lo que es la parte de fijaciones, la Odyssey es la que más arriba te llega, o sea es la bota más alta. Tiene dos cortes, uno aquí y otro aquí, que lo que hace es tener una muy buena flexibilidad a lo largo del uso, viene con doble costura como sus hermanas, y lo que es la parte de abajo obviamente también viene con goma, esto ayuda muchísimo a lo que es la transmisión del peso hacia tu equipo. Con respecto a lo que son materiales, la verdad que es de primera línea, es una fijación que es muy difícil que se rompa, y obviamente esto tiene garantía por tres años. Te invito a que las pruebes, porque la verdad que vas a sentir un antes y un después de usar una bota de este estilo, así que te esperamos.